Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Si lo tienes compromiso y si no te asustas. Este fin de semana, Joan Sebastián llevó su última maroma, como nombra la gira en que se despide de los espectáculos secuestres, a Guadalajara, Jalisco, tierra que simplemente se rindió ante el Rey del Jaripeo. Debo subrayar que les agradezco muchísimo su cariño, sus oraciones, su buena voluntad. Soy el sobreviviente más longevo del cáncer en huesos. Gracias. 15 años. En fin, les decía que también gracias a mi genética, pues estoy loco más y loco. Y eso me dio un amplio terreno para componer mis canciones y empatarme con el corazón de mi pueblo. La Plaza de Toros Nuevo Progreso de Jalisco se vio abarrotada por los 18.000 asistentes que bailaron, corearon y aplaudieron. No solo la música de Joan, también su entrega, pasión y respeto hacia su público. Pues aunque cayó del caballo, el poeta de Julián Tla no se dio por vencido. Andamos tan flacos que cualquier aire nos manda pa'l suelo. Gracias mi gente, gracias gente bonita. Bueno, pues si yo voy a bajar esto, hay que cambiar. Prepara el otro. Nos subimos al otro. ¡Guadalajara! Son maravillados de estar con ustedes esta noche, gracias por estar aquí. Andamos cumpliendo con las invitaciones de la vida. Y la vida nos invita. Y hay que dejarnos cuantos a un lado. Y ya vieron. Pero quiero que sepan que más allá de los kilos que traemos de menos, traigo el corazón grande. Traigo el corazón enorme y repleto de amor para ustedes. Y aunque cambió de caballo, fue evidente que las fuerzas del intérprete ya no son las mismas, pues padeció para controlarlo. Ante la ovación de un público siempre fiel y atento a lo que en el redondel sucedía, Joan Sebastián no dudó en compartir uno de los momentos cuando iniciaba su carrera, mucho antes de convertirse en uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. En 1979, cuando los Coyotes todavía no nacían, en 1979 llegué a esta plaza con una caravana encabezada por el número uno, Vicente Fernández. En la segunda actuación, Vicente ya no quiso cerrar y dijo que cerrara Joan Sebastián. En aquel entonces, realmente mi carrera empezaba. Me pareció injusto que me dejaran el cierre porque yo no era la figura principal. Pero, en fin, cerramos Beatriz Adriana y su servidora al final. Debo aclararles que Beatriz cuando estaba cantando y se nos estaba guiando la gente, les gritaba, no se vayan, sigue Joan Sebastián. Les suplicaba, no se vayan, sigue Joan Sebastián. Ahora, les quiero decir, si quieren, vayan, sigue Joan Sebastián. Después de más de dos horas consintiendo los tapatíos, Joan se mostró frágil de cuerpo, pero fuerte de corazón. Con imágenes de Iván Orozco, informó Carlos Ortega. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.